una de la tarde con tres minutos, qué gusto saludarles, bienvenidos a C7 Ciudadano en este viernes ya diecisiete de octubre del dos mil catorce, ¿Cómo está Salina? Buenas tardes. Muy bien Mayra, muchas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, los saludo, les agradezco la confianza de estar una vez más aquí en C7 Ciudadano. Y que ya estamos atendiendo todos sus reportes, la invitación es que se comunique con nosotros al treinta treinta cincuenta y tres cero siete, treinta treinta cincuenta y tres cero siete, ya nuestros compañeros de atención ciudadana ya están tomando todos los detalles de esa problemática que tiene usted en su colonia y también están a su disposición, otras alternativas están las redes sociales, Salina. Estamos vía Twitter como arroba atención cejal, también tenemos un Facebook, nos puede encontrar como atención ciudadana del gobierno del estado de Jalisco, también tenemos un chat en línea donde le estamos respondiendo de manera inmediata en nuestra página de internet, triple W punto Jalisco punto gov punto MX en el módulo de atención ciudadana, nuestros teléfonos de oficina son treinta y seis sesenta y ocho dieciocho cero cuatro, le repito treinta y seis sesenta y ocho dieciocho cero cuatro, si gusta ir de manera presencial a nuestras oficinas, con todo gusto lo estaremos recibiendo en Palacio de Gobierno, Ramón Corona número treinta y uno, planta baja. Son distintas alternativas, distintas vías para que usted pues nos dé a conocer ese reporte, otra de las alternativas durante este mes es en las fiestas de octubre, donde se encuentra un módulo precisamente de atención ciudadana, si usted va a acudir en estos próximos días, pues pase y ahí deje su su comentario, su reporte. Claro que sí. Y precisamente tenemos una nota para que usted sepa de lo que se ofrece y los servicios que se brindan en este módulo de atención ciudadana en fiestas de octubre. Vamos a lo siguiente. Los jaliscienses se instaló un módulo de la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado en la entrada principal del Auditorio Benito Juárez, donde se llevan a cabo las fiestas de octubre. El titular de la dependencia, Daniel Ochoa, dijo que las demandas ciudadanas son recibidas y canalizadas a las áreas correspondientes para que den respuesta. Nosotros somos un ente canalizador, nosotros recibimos la petición con la fuerza que tiene de alguna manera la oficina del gobernador y se la hacemos llegar a las diferentes dependencias. Nosotros tenemos un sistema que es el sistema HACER, que significa atención, seguimiento y respuesta de asuntos dirigidos al gobernador. Tenemos enlaces en todas las secretarías, en todos los OPDs, así como en los 125 municipios. En lo que va del año, dijo el funcionario, se recibieron 70 mil solicitudes, de las cuales el 85% fueron resueltas. Recordó que el área a su cargo obtuvo la certificación denominada Atención al Ciudadano en el sector público, que otorga el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias, que depende del CONALEP. El módulo de atención ciudadana atiende de lunes a domingo de 12 de la tarde a 8 de la noche. Con imágenes de José Luis Montes, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Ahí lo tiene usted, es el módulo que está en las fiestas de octubre y sí, es un trabajo arduo, sin duda, el que se realiza por parte de Atención Ciudadana, bastante las llamadas, las peticiones que llegan a esta área, pero por supuesto también está la colaboración de los diferentes enlaces, como lo comentaba Daniel Ochoa, director de Atención Ciudadana, la colaboración en los diferentes dependencias del gobierno del estado y por supuesto de los ayuntamientos. Así es, la verdad es que sí hemos tenido mucha gente que asiste a este módulo de atención ciudadana en las fiestas de octubre, por supuesto que se atiende a todas estas personas que llevan su petición y pues es muy gratificante para nosotros comentarles también que estamos de lunes a domingo de un horario muy accesible de nueve de la mañana a seis de la tarde. También, por supuesto, la invitación a que visiten los otros módulos de este pabellón de bienestar, está el Dipjalisco, está la Secretaría de Salud, también está la Secretaría de Movilidad, todos unidos para dar esas alternativas que tienen las diferentes dependencias. Tenemos servicios sociales para que usted nos ayude a localizar a Marina Quesada Murillo de cuarenta y nueve años de edad, ella se extravió el pasado veinticinco de septiembre, favor de comunicarse cualquier información con Leti Quesada, al siguiente teléfono, anótelo por favor, es el treinta y seis cero ocho cero siete noventa y dos, treinta y seis cero ocho cero siete noventa y dos, para localizar a Marina Quesada Murillo. Y tenemos otro servicio social. Así es, para localizar a los familiares del señor Alfredo Gabriel Saltillo, no se tienen más datos, ya que pues el señor no los recuerda. En caso de tener información, favor de comunicarse a nuestras oficinas de atención ciudadana treinta y seis sesenta y ocho dieciocho cero cuatro, o bien al DIF de Tamazula de Gordiano. Este señor Alfredo Gabriel Saltillo se encuentra actualmente en las instalaciones del DIF de Tamazula de Gordiano. Si alguna persona es familiar o conoce a sus familiares, pues favor de comunicarse a atención ciudadana o al DIF para, pues para, para que lo localicen. Sí, es desesperante para estos familiares, sin duda el no encontrar a ese hermano, a esa mamá y cualquier información para ayudar a localizarlos, ayuda. También queremos compartir con usted que tome sus precauciones este próximo domingo, ya que se estará realizando el maratón internacional, por lo tanto, habrá cierres viales a partir de las cinco de la mañana y hasta las dos de la tarde para que usted lo tome en cuenta. Serán distintas avenidas, calles donde habrá estos cierres, Salina. Así es, comentarles que va a iniciar a las cinco de la mañana, como comentas Mayra, va a terminar a las dos de la tarde, en el primer cuadro de la ciudad, es decir, sobre avenida 16 de septiembre alcalde Juan Manuel Juárez. Los competidores se van a desplazar por avenida 16 de septiembre hacia el sur de la ciudad y al llegar a la avenida Washington van a tomar un tramo hacia la derecha, esto en Chapultepec. Y al llegar a avenida Niños Ceros van a doblar nuevamente a la derecha, al llegar a calle Bérgica y darán vuelta en U para dirigirse a avenida Mariano Otero. Ya que lleguen a avenida Mariano Otero, los competidores van a avanzar hasta avenida Patria, donde doblarán a la derecha y recorrerán esta en tramo correspondiente a lo que es Zapopan. Y ya en el municipio de Guadalajara, en la avenida de la presa, darán vuelta a la derecha para luego girar a la izquierda en la avenida Fidel Velázquez. Sí, también estará pasando este maratón por la calle Montes Pirineos, también Belisario Domínguez, por la Calzada del Ejército, Calzada González Gallo, por Puerto Altata, para que usted tome esas precauciones, se dice hasta las dos de la tarde, pero conforme vaya avanzando este maratón por diferentes arterias, pues se van a estar ya abriendo a la circulación estas arterias. Y sin duda, mucha mucho éxito que tienen ese tipo de eventos deportivos, estos maratones que no solamente pues reúnen a los participantes, que en este maratón internacional se dice que van a participar diez mil competidores, pero también asisten las familias, que no que no corren, vaya que no participan, pero que les gusta ver, echar porras. Sí, la verdad es que enhorabuena a todos los participantes que estarán en esta en este maratón y pues ya les estaremos comunicando cómo cómo concluyó. Bien, nos vamos con sus reportes, vámonos con las llamadas, ¿te parece, Lina? Sí, nos llamó Alma Rosa García, del municipio de Tlajumulco, reporta que en el centro de salud de Cajititlán no atienden más que a una persona y los doctores pues llegan tarde. Nos deja su teléfono, gracias por su llamada, Alma Rosa, nos vamos a comunicar con usted para ver de qué manera la apoyamos. También se comunicó con nosotros Marisela Pérez de la colonia Santa Margarita, ella quiere reportar a vecinos que tiran basura en la calle en Santa Lucrecia, colonia Santa Margarita, entre Santa Fe y Santa Mónica, tiran llantas y son groseros. Gracias por este este reporte y damos seguimiento. Nos llamó la señora Teresa Bernabé Villa de la colonia Vicente Guerrero, reporta un coche estacionado en la banqueta, comenta que está en calle Isla Gomera, en Tetrampi y Socorro, en la colonia Vicente Guerrero. Vamos a canalizar esta llamada a la Secretaría de Movilidad y por supuesto nos comunicamos con usted para dar seguimiento a su reporte. Luis Carrillo de la colonia San Rafael, municipio de Guadalajara, está solicitando apoyo con pintura para balizamiento de calles. Nos comunicamos con usted para darle esa orientación y ver la manera de de pues que tenga esta pintura para el balizamiento de de las arterias. Gracias. José Gavino Cárdenas nos llama, reporta árboles que le han levantado las banquetas, comenta que falta saneamiento de banquetas en carretera Saltillo, frente al número ochenta y ocho tres trece. Felicita también al programa. Gracias señor José Gavino por su llamada. Vamos a canalizar su reporte a parques y jardines del municipio de Zapopan para que den solución a su problemática. Es momento de irnos a la pausa, lo invitamos a que se comunique al treinta treinta cincuenta y tres a los siete. Ya regresamos con más. Una de la tarde con diecisiete minutos, ya estamos de regreso en Atención Ciudadana, atendiendo todos sus reportes en el treinta treinta cincuenta y tres cero siete para que se comunique con nosotros, también puede utilizar las redes sociales. Estamos vía Twitter como arroba Atención Cejal, nos puede hacer alguna mención, mensaje directo, y nosotros le estaremos respondiendo. También tenemos un chat en línea en nuestra página de internet triple doble punto Jalisco punto go punto MX en el módulo de Atención Ciudadana. Nuestros teléfonos de oficina también son treinta y seis sesenta y ocho dieciocho cero cuatro, o si gusta ir de manera presencial con todo gusto lo estaremos recibiendo en nuestras oficinas de Palacio de Gobierno, donde ahí nuestro equipo de atención ciudadana está de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y hay que comentar, Alina, es importante que cuando usted tenga algún reporte tenga a la mano todos los datos, si son algunos problemas de choferes del transporte público, algunos reportes que nos pasen el número de las unidades, los horarios, o también cuando son de árboles, las calles, la ubicación exacta. Estos detalles, estos datos nos ayudan a darle una mejor orientación y vincularlo con la dependencia. Así es. Le queremos reiterar estos servicios sociales para que nos ayude a localizar a Marina Quesada Murillo de cuarenta y nueve años, los que nos están viendo, ahí tiene la foto en pantalla de Marina Quesada Murillo de cuarenta y nueve años, quien se extravió el pasado veinticinco de septiembre, favor de comunicarse con Leti Quesada al treinta y seis cero ocho cero siete noventa y dos, treinta y seis cero ocho cero siete noventa y dos. Tenemos otro servicio. Tenemos otro servicio para localizar a los familiares del señor Alfredo Gabriel Saltillo, no tienen más datos, ya que el señor no los recuerda, esta imagen aparece en la pantalla, este es el señor Alfredo Gabriel Saltillo, si usted conoce algún familiar de él, favor de comunicarse a Atención Ciudadana al treinta y seis sesenta y ocho dieciocho cero cuatro, o también al DIF de Tamazula de Gordiano, que es donde se encuentra el señor Alfredo Gabriel Saltillo. Y nos está llegando otro servicio social que de una vez lo proporcionamos. Sí, nos llamó Josefina Márquez para encontrar la cartera del licenciado Sergio Gutiérrez Márquez, en caso de haberse la encontrado, favor de comunicarse al número celular treinta y catorce diez treinta y seis quince o al treinta y seis cero cinco treinta y nueve. Treinta y tres sesenta cincuenta y tres nueve, por favor. Sí, licenciado Sergio Gutiérrez Márquez, me parece que ahí tiene pues sus credenciales, identificaciones, si si usted se la encontró, pues favor de comunicarse. Sí, qué importante en este tipo de casos, qué importante ser ciudadanos honestos y cuando nos encontramos, pues cosas que no son de nosotros, regresarlo, hay veces que tienen en estos documentos algunos teléfonos que podemos dar con esa persona que sin duda es la única que puede utilizarlos, que le sirven para hacer diferentes trámites y hay veces que que se tienen la cartera así algunos pesos, algunos centavos, pero no no se vale que que por eso dejemos la cartera en casa cuando no es de nosotros. Sí. Vámonos a más reportes Salina. Nos llamó Gilberto Ruelas, comenta que en la explanada donde se hace el tianguis cultural lo utilizan pues de estacionamiento, evidentemente esto no es no es correcto, el tianguis cultural comenta que está muy bien, sin embargo, no es explanada para para utilizarlo como como estacionamiento. Gracias Gilberto por tu llamada, nos vamos a comunicar contigo para canalizarla a Secretaría de Movilidad y ver qué podemos hacer con con esta problemática. La señora Marta Cuevas Hernández felicita el programa, muchas gracias señora Marta y también nos está reportando que a un familiar, a un conocido le chocaron su camioneta fuera de su casa y no le han pagado los gastos de seguro. En Avenida Cruz del Sur, la ruta seis veinticinco pasa a alta velocidad. Gracias por su reporte y por supuesto que esta llamada la canalizamos a la Secretaría de Movilidad para que dé seguimiento a esta ruta seis veinticinco que nos reporta pues que está incurriendo en irregularidades. Nos llamó también Jesús Taladera del municipio de Tlaquepaque, solicita la reparación de las calles Jorge González y calle Vegas. También Juan José Segura, que están en pésimas condiciones. Esto en la colonia Miravalle. Gracias Jesús por tu llamada, nos vamos a comunicar contigo para que nos des un poco de más información y por supuesto canalizar la llamada para dar un seguimiento adecuado. José Díaz Jiménez nos comenta que hace meses reportó a choferes que elaboran en estado de embriaguez y todavía siguen trabajando igual. No se preocupe señor José, reiteramos este este reporte a la Secretaría de Movilidad para ver qué qué está pasando con estos choferes y es importante que nos dé el dato de qué rutas son estos choferes. Nada más nos nos comenta choferes que elaboran en estado de de embriaguez pero no nos dice la ruta para darle mejor seguimiento. Nos comunicamos con usted para que nos dé esos detalles. Nos llamó María Martínez del municipio de Guadalajara. Quiere reportar dos árboles que están levantando la banqueta. Esto en calle Dionisio Rodríguez y Arterio Enríquez en la colonia Colonia Yáñez. Gracias por su llamada. Si es muy importante para nosotros verificar todo este este tipo de de árboles que levantan banquetas. Vamos a canalizar la llamada a parques y jardines del municipio de Guadalajara y nos comunicamos con usted. José Francisco Mendoza de la colonia Lomas del Mirador en municipio de Tlajomulco de Zúñiga reporta que los camioneros pretenden tener una mega marcha para el día de mañana a las nueve de la mañana y pide se les quite las concesiones. Felicidades al programa y que lo hagan de una hora. Muchas gracias por sus comentarios y respecto a este comentario de la mega marcha pues comentarle a los ciudadanos pues estar a estar al pendiente. Luego manifestaciones complican la movilidad entonces esté al pendiente de los diferentes espacios informativos para que no lo agarren de sorpresa estas manifestaciones. Nos llamó un anónimo del municipio de Zapopan reporta que hay un inspector de reglamentos de Zapopan desde hace varios años ha tenido problemas ya que en alguna ocasión levantó su coche descompuesto afuera de su cochera solicita ayuda al respecto. Nos vamos a comunicar contigo para para darte la asesoría que requieres y dar solución a este problema. Ana María Fierro de la colonia Auditorio municipio de Zapopan nos está reportando una lámpara que no funciona en la calle básquetbol entre fútbol y club providencia nos dice que urge pasamos su su reporte señor Ana María al ayuntamiento de Zapopan para que le dé seguimiento y precisamente a las señoras a las mujeres reiterarles que este mes es de prevención del cáncer de mama y hay diferentes puntos a donde usted puede acudir para que se realice estos exámenes. Les reiteramos a dónde pueden acudir Alina. Así es Mayra se está llevando a cabo ahorita la campaña de pinta de rosa tu vida con una detección oportuna y varias dependencias están haciendo mamografías por ejemplo la secretaria de salud Jalisco contará con un mastógrafo en las instalaciones del hospital de la mujer hospital general de occidente también en el centro de salud número 4 en el hospital regional de Puerto Vallarta y centro de salud en San Juan de los lados de los lagos perdón esto para realizar las mamografías a las mujeres que así lo requieran también el DIF Jalisco estará hasta el 30 de octubre de 8 de la mañana a 3 de la tarde se ubicarán estas estos mastógrafos en frente a las instalaciones del DIF Jalisco en la avenida alcalde número 1220 colonia Miraflores ahí se atenderán 41 mujeres por día es importante que lleguen que lleguen temprano ya que hay mucha demanda de estas mujeres que requieren hacerse estos estudios también los hospitales civiles realizan esta campaña los días 18 19 25 y 26 de octubre la harán a los a las mujeres entre 40 y 69 años y qué bueno que hay mucha demanda Lina eso nos dice que las mujeres están acercando que les interesa cuidar su salud y si durante este mes que es dedicado a la prevención no tiene la oportunidad por cuestiones tal vez laborales a veces no no hay ese ese tiempo de acudir en otro en otro mes en otra fecha pero lo importante es que no lo deje de lado estas instituciones secretaria de salud tanto hospitales civiles también todo el año tienen este equipo médico para realizar los exámenes si la verdad es que es importante generar conciencia de de esta detección oportuna que muchas veces a lo mejor ni siquiera es necesaria o no pasa nada pero pero otras ocasiones sí y es importante pues checarlo desde antes sí y esto ya referente a las mamografías pero todo el año estar muy al pendiente las mujeres de la autoexploración también si detectamos algo irregular algo que no está bien de inmediato ir con el médico él será quien mejor nos nos dé esa orientación y qué pasos a seguir para para la prevención reiteramos que este próximo domingo habrá cierres viales para que tome las precauciones serán a partir de las cinco de la mañana se calcula que estará concluyendo este maratón internacional hasta las dos de la tarde algunas de las arterias que se estarán cerrando la circulación cuáles son alineas estarán bueno para empezar lo del maratón va a comenzar en avenida 16 de septiembre ahí mismo va a concluir se van a ir hacia el sur de la ciudad van a llegar avenida washington van a tomar un tramo por chapultepec también llegarán a niños héroes hasta llegar a mariano otero en mariano otero los competidores avanzarán hasta avenida patria donde doblarán a la derecha y recorrerán todo el tramo correspondiente a zapopan ya en el municipio de guadalajara en la avenida de la presa darán vuelta a la derecha para luego girar a la izquierda nuevamente en la avenida fidel velásquez van a seguir ahí pasarán por avenida normalistas van a retomar fidel velásquez y van a terminar como comentaba en la avenida 16 de septiembre ahí ahí tiene estas arterias próximo domingo de 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde estamos llegando al final de este espacio de atención ciudadana por supuesto que los esperamos el próximo lunes pasadita de la 1 de la tarde que pases muy buen fin de semana lina muchas gracias mayra y muy buen fin de semana también para ustedes